Primero para elaborar tarros tenemos que reciclar el tarro de leche de diferentes portes, tenemos que reciclar tapillas o tapas, por ejemplo esto lo podemos adornar con cintas, con flores o también podemos usarlos como adornos navideños, también los podemos poner plantas, los podemos usar como floreros, como joyeros y también los podemos usar de otras maneras como ustedes deseen. Primero nosotros para formar las cadenas recicladas tenemos que reciclar revistas y de ahí tenemos que cortarlas y los pedazos que ya tenemos cortados los unimos, entre ellos los unimos y después ya tenemos lista la cadena. Así mismo reciclamos revistas, periódicos para hacer bombillos, podemos tejerlos para colgarlos con plástico, con los siris podemos hacer botas, campanas, bastones y coronas. Aquí podemos ver que tenemos una bota de siris, aquí un bastón, para formar un bastón tenemos que irlos poniendo encima de cada uno y ahí podemos ver que queda cada uno como un bastón. Para tal actividad ecológica se han reciclado los desechos como 85 cartones de todo tamaño, 10 revistas, 6 libras de periódico y 90 empaques de caramelo, 60 paletas, 40 vasos, 205 CDs, 12.378 tapas y tapillas de envases de cola, agua, soya, etc. 130 tarros de leche de nido y otros y 169 botellas plásticas, sorbetes, botones y ropa. Las actividades podemos hacer flores de telas, animales utilizando botellas y plantas de algodón, muñeco de nieve, pastores vestidos con ropa reciclada. Verdad, un sinnúmero de trabajos que realmente son maravillados y deben ser por la culta ciudadanía valorados. Aquí tenemos por ejemplo un muñeco de nieve donde se han utilizado dos bolas recicladas, la una de mayor tamaño, la otra de menor, tanto para su cabeza como para su cuerpo. Pero para ello hemos pegado uno a uno los vasos descartables, igualmente reciclados aunque previamente lavados. Por ejemplo, para la parte de la cabeza hemos utilizado un gorrito reciclado, los ojos de una tela reciclada, la nariz igual de tela reciclada, un elegante navipaño que le hace como elegante bufanda, los pies o la parte de la base hemos utilizado tapas que son de gel de los jóvenes que traen a la institución para que este se apoye como base. Verdad, es un elegante y moderno muñeco de nieve que los niños pueden utilizarlo. Para cogerlo también de la cabeza al cuerpo hemos utilizado un palillo de chuzo para poder incrustar tanto la parte superior como la parte interna y este así pueda quedar verdaderamente firme. Verdad, un lindo trabajo que es sencillo y fácil que lo podemos hacer en casa. Y el sinnúmero de trabajos que les invitamos nuevamente para que nos visiten aquí en el Laboratorio de Ciencias Naturales. Muchas gracias.